Ok, estamos aquí filmando un posible startup de una Gangsons Coder. Este es el schematic layout. Los particulares de esta es dibujo número 8146-0000-revisión A. Ahora mismo te estoy mostrando el Inlet y el Exhaust Blower. Son muy pequeños, parecen el tamaño de motores R&D. Los particulares de esta es un motor Hindustat de 220 voltios a 60 Hz. Tiene 5 caballos de fuerza con 3.7 kW. El motor es un Direct Drive para el fan. Y el otro motor tenemos un Hindustat también. De 220 voltios a 60 Hz, 3.7 kW y de 5 caballos de fuerza. También un Direct Drive. Tiene sus Vibration Dampers en su lugar. El motor, el fan, ubicado y seccionado con Flexible Daptor. Al Coder como tal, lo puedes ver. Ha montado el Bypass System, tiene sus válvulas. Parecen ser Electronic y Pneumatic Control. Al ratito te doy los detalles. El Coder por el frente tiene su Flow Meter, más o menos como el Global Coder que Thomas ha sacado. La cablería en sí está intacta. Ahora acá tenemos el Control Cabinet. Los componentes de este Control Cabinet son... Son unos Drives de 200 a 240 voltios. Tenemos sus Breakers, tenemos sus fusibles, tenemos una cablería... Es nueva, la máquina es nueva, está limpia, está en muy buen estado.